MAPA DE ANZEN Pues echemos un vistazo al nuevo mapa, ¿no? ASCEN Vale, eeeh, bueno Pinta bastante guapo, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver que nos encontramos dentro Bueno, mapa de ASCEN Básicamente por lo que vemos así a priori Vemos, sacando el mini mapa Que tenemos dos opciones, tanto A Como B, no os voy a mentir Esto me recuerda a un DUS2 Eeeh, pero vamos A la DUS2, pero vamos Bastante, eh, me recuerda bastante Pero bueno, en fin, tenemos Lado derecho, lado izquierdo y un lado Por el medio, aquí ya sabéis que nos dijeron que si Controlabas la zona del medio, es decir Toda esta zona de aquí, bueno, pues tanto izquierda como A derecha, eh, podías atacar Bastante fácil Hombre, para ir a la derecha, habría que controlar Esta zona de aquí, pero sí, verdad que si controlas Esto, tienes la zona de izquierda muy fácil Ya, ok Bueno, vamos echando un vistazo al MAPA, ¿no?, en sí, vamos a ir hacia La bomba de A, viendo un poquito El mapa, que la verdad es que está bastante Guapo, se ve bastante bien Ahí tenemos la regla de Anita Cogito la jute, voy a ir más rápido Vale, aquí Tendríamos el primer orbe Ok Mini Benbari Vale, pequeños rincones Estoy renderizando vídeos para Subirlos hoy, con lo cual si veis que va un poquito Lagueado es por eso, vale Eh... Ok, llegaríamos ya a punto de A, vale Esto sería punto de A, en el cual, bueno Pues tenemos Varias zonas para defender Es decir, sólo se puede entrar por esta puerta Desde la base directa De los terros Ok Vale, aquí se puede subir, sí Aquí se puede subir fácil Eso eh, y desde aquí, bueno, pues se puede defender Vale Quedan 30 segundos Sí, 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 con calma, con calma Tranquilamente Vale, vamos a ir hacia medio Por cierto, ¿esto funciona? Sí, 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 sí Oh, qué bueno, le puedes dar Chapas Claro, yo me imagino que desde el otro lado La bomba de A Hola, que no se puede Quedan 10 segundos Pero hay una forma de abrir desde aquí O sea que, como tomes A y chapes Sólo tienes dos entradas La base de los polis Y por donde hemos venido Ojo, ojo, eh Ojo con eso Venga, siguiente ronda Vale, esta vez vamos a ir al punto de A Pero desde el centro Nos vendríamos por aquí Vale, aquí teníamos otra puerta Por lo que veo, o bueno Si le das a cambiar de color Ojo, vale Y esto es wallbang, ¿no? Por lo que veo Vale, o sea que si rompes esto Esto luego es wallbang Vamos, pero clarísimo, eh Ya te lo digo yo Sí, 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 sí Wallbang, wallbang Ok, pues nos encontramos en esta placita En el cual, bueno Pues ahora tendríamos que venir por aquí Aquí tendríamos enemigos Ok, aquí sería zona de encuentro De encuentro, por así decirlo En mitad de la plaza En mitad del mapa Y luego, bueno Llegamos aquí Que es que ya os digo Deis aquí y chapáis Pero vamos a venirnos por aquí Vamos a ver algo nuevo Vale, por aquí arriba Esto es un cristal Se rompe y salimos a la zona de arriba De A Ok Vale Y ese es el spawn de los De los De los De la zona que defiendes, ¿no? Quedan 30 segundos Ok Vale Y por aquí se llega a la zona de los polis Vale, bastante sencillo Dos caminos No tiene mucha más historia Es decir, venimos por aquí Tenemos la opción de subirnos Cubrir Que no vengan por su propia base Y una vez que llegues aquí Dices Vamos a abrir la puerta Venga Y un fueguito Pues acá, si me curo Pi, 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 pi Ah, vale Se puede romper la puerta Ojo que la puerta también se puede romper Es decir, que es una barrera Que no dura mucho Pero bueno, ahí está Si rompen la puerta Ya sabéis que vienen por ahí Este sería el camino hacia B Vamos por la izquierda Según salimos del spawn Ok Ahí tendríamos la zona de wallbang Que ya vimos En mitad de la plaza Aquí pum, pum, pum Lidiaríamos con unos, con otros Seguiríamos por la izquierda Aquí tenemos otro orbe Ahí nos lo llevamos Eso es Cuidado con las esquinas Siempre Y bueno Aquí tenemos una zona Esto me recuerda A la zona de entrenamiento Donde tenemos aquí Todos los locales Y toda la historia Pero simplemente El rollo carpintería Vale Y esto ya es la zona de B La bomba está justo detrás Vale, esto es como la zona de entrenamiento De plantar la spike Pues esta zona es exactamente esa O sea, la han implementado tal cual Sí, pero vamos Es que es tal cual la zona de entrenamiento De plantar aquí Míralo La misma Plantar aquí Pum, y cubrir por los laterales Es exactamente la misma zona Curioso, cuanto menos Vale, bueno pues Nosotros hemos llegado Desde por aquí Aparecemos aquí Tenemos la zona de plantado Que podéis ver Cuando practicáis ¿Por aquí se puede subir? Quedan 30 segundos No, por ahí no se puede subir Te vienes por aquí Subimos aquí Esto sería medio Vale, esa es la plaza De ahí salen los policías Ok Y aquí me imagino que esto No, no sale polvito como en el otro lado Ok Vale, zona de mercado Por así decirlo Y el spawn de los policías Que los policías saldrían desde aquí Desde esta plaza Eso es Y se dirigirán tanto hacia B Medio O hacia A Ok Pues vamos a ver la zona de medio Que sería lo último Bien, vamos a ver la última zona ya De lo que sería ir a medio y desde medio Ya tomar cualquier posición Vale, la barrera se quita desde aquí Con lo cual aquí ya estaríamos mirando Prácticamente al medio Y bueno pues Aquí son encuentros ¿No? Por ahí vamos hacia A Por allí podemos ir hacia B Tomamos medio Ok Y una vez que tomemos medio Ya tenemos prácticamente la zona de B A al lado Vale, B sería esto Toda esa zona de ahí Y a su vez desde aquí podemos Por la base de los policías Que sería esta Acceder a la zona de A Bien subir por donde rompíamos el cristal Bien subir por aquí Si se ve el cristal Y ya estaríamos en la zona de A Si quisiéramos hacerlo A ver, si quisiéramos hacerlo desde... No, desde aquí no Vamos por aquí Vale, una vez tomemos medio Es decir, salimos Es decir, salimos Pum, pum Tenemos aquí ya medio ¿Vale? Venimos por aquí Tomamos medio Con la población que no nos vean Venimos por aquí Hemos tomado medio Y en vez de ir por la izquierda Podemos venirnos por aquí Pum, 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 pum Y aparecíamos en A Para coger un lado El otro O el otro Perfecto Vale, pues... Listo Ya estaría Este es el mapa de A Ya os he enseñado las zonas Donde podéis encontraros Tomar medio Tomar este punto de medio Es bastante importante Sobre todo por tener el control de la partida ¿No? Porque puedes ir a B O puedes ir a A Y la zona de rotar es un poco larga Con lo cual te da bastante ventaja A la hora de colocarte Venga, seguidme el ritmo Así que bueno Pues este ha sido el mapa de Asten Es bonito Con explosiones por ahí por el fondo Con... Con la torre, ¿no? Aquí y demás La iglesia Parece una iglesia, ¿no? Sí Y... Y bueno Y los decoradores de alrededor La verdad es que molan bastante Bueno Este ha sido el mapa de Asten Espero que os haya gustado Y a la próxima más Adiós, chao, chao